En junio de 2018 Luis Roberto Alves, conocido como Zague, estuvo en el ojo del huracán luego de que se filtrara un vídeo íntimo que no era para su esposa Paola Rojas. El exfutbolista y ahora comentarista deportivo protagonizó la portada de diversos medios, pero siempre evitó hablar del tema. Sin embargo, a más de seis meses de lo ocurrido, Zague por fin reveló algunas cosas de la situación que vivió. En una entrevista para Suelta la Sopa, Zague comentó que lo que pasó le sirvió de lección y que a partir de eso cuida con quien se relaciona. Es el famoso problema de los hackers, pero no pasa nada, hay que aprender de las lecciones, cuidarse y saber con quien se relaciona uno. El vídeo íntimo de Zague desató polémica e incluso circularon memes, burlas y críticas. No obstante, el comentarista dijo que todo le tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado, estoy muy tranquilo, me conozco, sé quién soy. En cuanto a la especulación de que podría salir a la luz que tiene un hijo no reconocido, respondió de forma irónica que sí, sí, de Katy Perry. Mi amante también es Madonna. Finalmente, exhibir su intimidad no solo lo puso en la mira de los medios, sino también provocó que se separara de su esposa, aunque sobre ese tema no quiso entrar en detalles, pregúntele a ella, ella es más dada a este tipo de situaciones. Mira aquí la entrevista completa, de fuentes, YouTube, suelta la sopa, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.